La Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales es una facultad liberal. Eso significa que para nosotros es particularmente valioso la autonomía. Es decir, nosotros reconocemos en los estudiantes la capacidad de diseñar para sí un proyecto de carrera de acuerdo con sus propios intereses. Y esta idea se manifiesta al menos en dos dimensiones. Por una parte, desde un punto de vista estructural, se manifiesta en que nuestra malla curricular es lo suficientemente flexible y abierta para que los estudiantes puedan, a través de ella, poder realizar los intereses que los motivan. Así, aquellos que están interesados en trabajar en el futuro en el sector público van a encontrar allí en la malla suficientes asignaturas que les permitan realizar esa opción. Y lo mismo ocurre con aquellos que quieran ejercer en el mundo empresarial o ejercer libremente la profesión. Y por otra parte, hay una dimensión cultural. Esa dimensión cultural se refleja en la composición de nuestro alumnado, que es eminentemente plural. De manera que los estudiantes que estudian acá van a poder entender qué significa la diversidad y van a tener una experiencia de poder confrontar distintos puntos de vista, distintas maneras de vivir la vida y la abogacía. Por otro lado, y finalmente, nuestra facultad ha estado desde siempre en los primeros lugares de los rankings, en el número uno, concretamente, y además cuenta con siete años de acreditación, que es el máximo que el sistema concede a una facultad de Derecho. Por estas razones, la verdad es que no tenemos duda de que nuestros estudiantes, al pasar por nuestra facultad, van a poder hacerse de un activo profesional que les permitirá en el futuro convertirse en el abogado que se sientan llamado a ser.